Y luego me ha cegado y os lo dejáis con la boca abierta. No os la dejéis abierta porque... A ver, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para empezar el 2, aquí dentro. El 2 lo metemos. Y luego... ¿Vale? Ahí, que quita el logaritmo ya sin querer con las prisas. Y ahora con esto, ¿qué hago? Hago x igual a 6 por x cuadrado partido 3 al cuadrado, que es 9. ¿Qué hago? Para despejar la x de ahí. ¿Qué se me ocurre? Paso en 9, este aquí que está dividiendo, aquí multiplicando. El 6 que está multiplicando, dividiendo. Y el x que está multiplicando, dividiendo. X cuadrado entre x es x. Esta una, medio regular. Otra. Esta no se hace en la yo, ¿vale? Por eso la quiero hacer. Que si se hace en la es demasiado fácil. ¿Borro? Ya digo, ni idea. Ni idea. Ni idea. Ah, ya me he dado cuenta lo que tengo que hacer. No, no, no. Es que no me he dado cuenta, ya me he dado cuenta. Así tú lo miras y te asustas. Pero luego ya no. No, no, no. Luego ahí no. Esto se simplifica con esto. Vamos a ver. Logaritmo en base 10. De 10 elevado a lo que sea. Lo que sea. Esto está en logaritmo en lo contrario de la exponencial. Un mal procesador diría se van. No, no se van. Ahora lo tengo que elevar al cuadrado. Me queda 100x. Es que más, el 20 pasa restando. Es más el surto que te dar verlo que luego hacerlo. No, no. Ay, qué raro, qué difícil, no de qué. Y ahora voy a hacer un poquito de caos. Ya digo, el que no lo haya dado, es todo peor. No, no, no.